Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a hablarme de los libros. Yo soy Gabriela y esta vez les traigo el top libros que quiero leer antes de que acabe el año. Este en realidad va a ser un video súper corto, pero les vengo a leer qué quiero leer, de verdad, antes de que acabe el año, porque wow, mi TBR es inmenso y después de la fil compré demasiados libros y siento que he acumulado demasiado, literal, demasiado, y ya es hora de que empiece a deshacerme, o sea, no a deshacerme, pero ya empiece a leer todos estos libros. De hecho he estado leyendo un montón, como pueden ver en los wrap ups, pero igual no compensa la cantidad de libros que compré. Así que empecemos. Los primeros libros que quiero leer es Outlander por Diana Gabaldon. La verdad es un poco intimidante porque la letra es súper delgada, ahí tienen la letra chiquita, son como 700 páginas. La verdad no me intimida el número de páginas, solo que hay tantos libros, y son grandes, casi todos los que quiero leer. Sé que tiene una serie, sé que a Ari y a Lu le encantan, y pues de verdad que me muero por leerlo ya hace un muy buen tiempo. Y lo bueno es que desde Alemandra iban a seguir llegando, y eso me emociona un montón. Luego, como ya saben, me encantó Orgullo y Prejuicio. También me gustan los zombies, y ya va a salir la película, así que ya va siendo hora de leer Orgullo, Prejuicio y Zombies. Lo compré en la fil, la verdad que hace mucho tiempo que quiero leer, lo tengo sellado todavía. Otro libro que quiero leer es Dorothy Must Die, de Daniel Page. La verdad es una historia que hace muchísimo tiempo quiero leerla, y en esta fil lo pude conseguir. De hecho fue el último libro que quedaba de estos en la fil, y es como que, mío, Karoli, véndemelo por favor. Y era como que, no, es para mí. Y yo, no, Karoli, tienes que vendérmelo. Y me lo vendió. Y pues nada, quiero leerlo pronto. Otro es Nunca Olvidan, de Alexandra Bracken. Es la segunda parte de Mentes Poderosas Nunca Olvidan, Una Luz Incierta. La verdad es que me gustó mucho el primero, pero dicen que este es so heartbreaking, y como que es de lo mejor, y me muero por leerlo. Deberitas, deberitas. Yo he escuchado mucho que es The All The Bright Places, que es Violet & Finch en español, si no me equivoco. Sé que te rompe el corazón, pero igual me dan muchas ganas de leerlo, y quiero leerlo ya. Creo que lo voy a leer por Navidad, o por ahí a plus. Otro libro que creo que es el quinto pendiente, o sea, tengo cuatro pendientes y luego toca este, es La Luz Que No Puedes Ver, de Anthony Doerr. Es el Pulitzer del 2015. De verdad que la historia me llama un montón la atención, y me muero de ganas por leerlo hace tiempo, y no lo he cogido, porque es que tengo muchos libros. Así no se puede. Luego, definitivamente, voy a estar leyendo La Corona Rota, de Richard Ford. Me encanta. Es la continuación de El Heraldo de la Tormenta, que les voy a dejar la reseña por acá. La verdad, es un libro que a mí me encantó, me fascinó. Ya saben que me gusta mucho la fantasía épica, y esta historia me ha dicho que es muchísimo mejor a El Heraldo de la Tormenta, y eso ya es decir bastante. Luego está El Ritmatista, por Brandon Sanderson. Han hablado mucho de él, y la verdad es que sí, quiero leerlo. Luego, para mi cuota de terror, mi cuota de terror, está Cuentos de Imaginación y Misterio, con las ilustraciones de Harry Clark y la traducción de Julio Cortázar, y es de Edgar Allan Poe. La verdad es que es una edición preciosa, que compro ya tengo forrada, porque un tiempo que se empezaron a maltratar mucho mis libros. Esta edición tiene muchos gráficos, no es precisamente una novela gráfica, pero son... Pues nada, Cuentos de Imaginación y Misterio, por Edgar Allan Poe. Hay muchas de sus obras famosas, y pues, me muero por leerlo, en serio. Y luego, pues, no lleva a faltar este hermoso libro, que es Mundo de Hielo y Fuego, es en inglés. Es una edición hermosa, creo que jamás me voy a cansar de decir que es una edición hermosa. Nos cuenta toda la historia desde 100 años antes de Canción de Hielo y Fuego, hasta La Rebelión de Horror. La verdad, a mí, Jason adoro Juego de Tronos, así que, pues, esto estoy esperando leerlo hace bastante tiempo. Y quiero hacerlo antes de que acabe este año. Y pues chicos, esos son todos los libros que quiero leer antes de que acabe el 2015. Espero lograrlo, ya les contaré a final de año si lo logro. Y eso sería todo, gracias por quedarse en el video, no se olviden de darle like al video, seguirme en Twitter y suscribirse. Adiós. Adiós.